El CESIF, sindicato mayoritario en la policía municipal, critica lo que considera falta de previsión en el dispositivo de seguridad. Dice que los agentes realizaron ayer jornadas de 16 horas. El Partido Popular secunda estas críticas. Hoy, segundo día del Festival Madcool en Madrid, el estreno estuvo marcado por los atascos, largas colas... Muchos de los asistentes al primer concierto esperaron dos horas desde la salida del metro hasta acceder al recinto a pleno sol con 35 grados de temperatura. El sindicato de funcionarios CESIF y el PPA acusan al Ayuntamiento de Madrid de falta de previsión en el Madcool. Acceder al recinto donde se celebra el Festival Madcool, ya lo han escuchado, fue más que complicado a las críticas y quejas de los que acudían a los conciertos. Le suceden hoy las valoraciones de los políticos y de los sindicatos policiales que cuestionan el despliegue organizado por el Ayuntamiento. Faltaban policías y los que había Pablo López se vieron desbordados. Críticas a la planificación del área de salud, seguridad y emergencias del Ayuntamiento y a la gestión de Javier Barbero y todo su equipo. Varios sindicatos policiales denuncian factores de riesgo para la seguridad ciudadana. Víctor Martínez de CESIF denuncia mala fe por parte de la Corporación Municipal. Lo que pensamos que hay es mala fe, porque llevan tres años sin escucharnos y no quieren que esto se arregle. Y no es el único problema que tiene el equipo municipal de gobierno de Madrid, porque varios sindicatos de policía municipal aprecian falta de previsión y de efectivos en el despliegue con motivo del Festival de Música Madcool, que se celebra desde el jueves en un solar de la zona de Valdemebas. Unos argumentos esgrimidos también por la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, cuyo responsable en Madrid es Víctor Martínez. La falta de planificación con los servicios para dar seguridad al festival, ya lo que conlleva, que tiene este Ayuntamiento de Madrid. Y por no tener una buena previsión y una buena planificación, están retirando permisos de fines de semana a los compañeros, están obligando a doblar turnos, a hacer turnos de casi 16 horas a otros compañeros. Los unidades de distrito argenas a la zona están llevando compañeros a Mascúl, con lo cual están desprotegiendo otras zonas de Madrid. La mala planificación que tiene esta corporación cuando hay un evento de este tipo. Problemas además de la plantilla de la policía local para la circulación, que se ha producido un verdadero caos. Claro, ha habido problemas de tráfico, pues para poder acceder a la zona y haber daños, pues más de dos y tres horas para poder hacer tramos de 800.000 metros. Con lo cual, no solo a estas personas que van al festival, sino a los vecinos que viven por allí, a las personas que van a trabajar, un caos total y absoluto. La mala planificación. Se trata de un nuevo escalón en las malas relaciones que mantienen los sindicatos de la policía local con el gobierno de Manuela Carmena. Unas relaciones entre ambos que están prácticamente rotas, según CESIF, a la espera de que el gobierno municipal se sienta a negociar un nuevo convenio colectivo. Pues las relaciones están rotas, por lo menos por lo que afecta al sindicato CESIF. Llevamos más de tres años mandándoles escritos, cartas, intentando hablar con ellos, pero parece que el tema de solucionar la situación de la policía municipal de Madrid no les interesa. No sabemos por qué, qué motivaciones tienen, pero el caso es que las relaciones son realmente malas. El ayuntamiento de la capital ha defendido el trabajo de su policía y del SAMUR ningún problema al respecto y señalaba a los organizadores como responsables. De los sindicatos policiales enfrentados por el convenio colectivo, como CESIF, que ha denunciado hasta falta de agua y de bocadillos para los agentes.